TRIP BANDAS Yo soy la psicóloga. No tengo mucho tiempo, si te encuentran culpable por las 7 muertes, te contenerán a la inyección letal. Podemos demostrar tu enfermedad junto al abogado y con suerte te van a dar 10 años. Así que vamos a empezar ahora ya. Ya, ahora necesito que me digas quién es Tobias. Bueno, él es un chico bueno, maduro. Él nunca le haría daño a nadie. Cuéntame sobre Cristian. Él es como un niño. Ya, como que no hago mucho. Él es muy tímido. Ya, ahora quiero saber sobre Bárbara. Que ella es una buena mujer. Pero vende su cuerpo a una prostituta. ¿Y Carlos? ¿Quién es? Él lo hizo. Él, él lo hizo. Él, él lo hizo. Él lo hizo. Él lo hizo. ¿Hizo quién? Él mató a Tobias. Cuántos años. No puedo. No tenles nada, no. Claro, no. Tienes nada. Va. Necesito que seas súper fuerte y que hagas tu mayor esfuerzo. Y tu deber será matar a tres. Para que así te quedes con uno solo y tomes esa persona. Pero, vas a tener que elegir entre Tobías y Cristo, que son los buenos. ¿Y Carlos? Tiene que morir. Le tienes que dar suficiente fuerza a quien quieres que viva. Y cuando quede uno solo, le abrirás una puerta. Para que él salga y domine tu cuerpo. ¿Tú no mataste a esas personas? Fue Carlos. Eso es lo que vamos a exponer en la corte. Tú tienes una enfermedad. Pero si no eres lo suficientemente fuerte, no te vas a poder mejorar. Está muerta. ¿Por qué no está muerta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estamos? Relájate Dios, relajate, de la poza no estamos, espalda. Si quieres vivir, matanos a todos. ¿Qué te pasa? ¿Y Cristian? ¿Qué te pasa, morrón? No sé qué pasó, pero él también está muerto. Cristian está muerto. ¿Qué crees que está pasando? Pero Tobias está vivo. Él está vivo aún. Él está a punto de salir. Él está vivo aún. Él está vivo aún. Él está viviendo, está viviendo. Es que no está viviendo. Seguirás con menudo. Algo está pasando ¿De ahí Carlos? Algo está pasando Yo malte hago Níaz Yo lo malte hago ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te saldrás con la tuya Carlos No te oirás No me matan Te mataré ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me matan Yo me matan Yo me matan Yo me matan No me matan No haces tan fuerte Yo fui asesino No 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 No, 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 no. ¿Por qué has pecado con ese cuchillo en tus manos? ¿Por qué debería yo perdonarte la crueldad de tus acciones? Ahora cierra tus ojos, cierra tus ojos. Abrazas a la luz. La vida solo es un sueño. Esta vida es una... La vida solo es un sueño. La vida solo es un sueño.